Algunas mutualistas están suspendiendo las cirugías coordinadas por falta de personal de la salud, informó el diario El País y confirmó BTV Noticias. La suspensión de las cirugías depende de la decisión de cada mutualista, debido a que no existe una normativa dispuesta por el Ministerio de Salud Pública, como ocurrió en otras oportunidades. Fuentes de la cartera de salud dijeron a BTV que el Ministerio no suspenderá la realización de cirugías y que se entiende que si el cirujano que va a operar un paciente tiene COVID, la cirugía tendrá que ser reprogramada, pero que ese es un motivo de fuerza mayor y que hay prestadores de salud que están cumpliendo con las operaciones. El vicepresidente de la Sociedad Anestésico-Quirúrgico, Germán Retta, dijo a BTV que la suspensión se debe solo a la falta de personal. El impacto es prácticamente en todo el sistema. Quizás algunos prestadores tengan alguna situación más importante que otros, es decir, no es parejo en todos los prestadores, pero sí se está dando en todos. No olvidemos que el personal de salud tiene mucho empleo y trabaja en varias instituciones. Retta recordó cuáles son las cirugías que no se suspenden. Las oncológicas se hacen, se hacen las urgencias y las emergencias. Algunas cirugías menores pueden realizarse, donde se precise menos personal, pero en general hay un impacto negativo en el global de cirugías. Según las cifras divulgadas por la Coordinadora de Mutualistas de todo el país, hay 2.310 trabajadores de la salud que están certificados por COVID-19. 2.310 trabajadores de la salud que están certificados por COVID-19.